¡Aquí! ¡Bienvenidos al nuevo festival de Salto de Seis! ¡Tres! ¿Qué pasa? Solo estamos nosotros. Todavía podemos llamarlo festival. Yo incluso puse banderas. ¡Así que seamos con el salto! Muy bien, empezaremos desde aquí y tenemos que saltar seis cuadros hasta llegar al número seis. ¿Podemos hacer los saltos que queramos? ¡Tres! Tú no tienes que ser el anunciador todo el tiempo. ¡Lo siento! ¡Lo siento! Y tienen que realizar los saltos que necesiten para llegar al número seis. El primero en saltar es el número... ¡El número uno! Y dinos, número uno, ¿cuántos cuadros vas a saltar? Solo uno. Solo soy un número pequeño. ¡Veamos cuántos saltos deberás hacer el número uno para llegar al seis! ¡Muy bien, ahora! ¡Hurra! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Hurra! Soy el dos, así que saltaré dos cuadros a la vez. Un salto, dos saltos, tres saltos para hacer que el número uno llegue al seis. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Gracias!